Hola queridos suscriptores, ¿cómo están? Les presento esta hermosa unidad de la empresa Panamericana Hace poquito hice sobre la unidad 180 Esta es la unidad 210, marco Polo Paraíso 1800 DD G7 Impecable la unidad Un dato a tener en cuenta en esta terminal Puede pasar o no, es la inseguridad que hay Hay muchos locos sueltos Muchos adictos sueltos Mucha gente que pide plata Y si no le dan la plata Las empiezan a cosas sobre todas las mujeres Tengan cuidado Si van a tomar un colectivo y llevan valijas Intenten ir acompañando Papá, marido, hermano, lo que sea Acompáñenla Es muy complicado, me tocó ver El día miércoles que grabo este video Situaciones que No van Es una terminal importante Va a ser una terminal más importante del país Y no es justo que la gente que va a tomar Un colectivo, un micro, como quieras llamarle Tenga situación de vulnerabilidad ¿Por qué? Porque los policías están adentro, están a todas manos Así que tengan cuidado sobre todas las mujeres No se dejen la pausa Griten Llamen a los guardias Llamen a los policías Lo que sea Lo que sea ¿Pero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!